muy pero muy buena gente qué tal está muy buen jueves para todos y como pueden leer en el título y vamos a debatir algo es el evento de halloween realmente una estafa y vamos a ver cómo llegué a esta conclusión cómo llegué a querer hacer este vídeo bueno la realidad es que desde que se hizo el evento he visitado varias páginas tal como las reddit como el foro mismo y otras páginas a las cuales yo entro para para ver información de rocket league o para estar en foros de rocket league y la gente se quejaba de este evento de esta modalidad de evento que puede ser buena puede ser mala vamos a empezar con con lo más básico que son los candy corns o las candy con coins o no sé los caramelos como ustedes le quieran decir los las moneditas que te dan después de cada partido no se quejaron por el tema de que es muy inestable el tema de que te da 4 alguno que da 8 uno dijo que le dieron dos y yo nunca vi que nadie le dé 12 pero bueno alguien se lo dio y que bueno como ustedes saben sirve para desbloquear ítems vamos con los ítems con con los ítems vamos a vamos a evaluarlos bien si vamos a ver cuáles realmente son los ítems cosa que ya hice igualmente en el vídeo pasado pero como no estábamos hablando de esto en particular lo vamos a hacer ahora tenemos el espantapájaros que es un topper común realmente que está bueno igualmente mira cómo se mueve izquierda derecha bueno el asaltatumbas está bueno es una antena la verdad que es un coso común la gargola común el amor eterno es un zombie metal metal es un zombie metal el aracnotena está buena que se yo yo creo que necesito una la bruja que se mueve nada de otro mundo el que salvo a lugar a esto algo retorcido que es uno de los que me voy a comprar que está bastante bueno el halloween tide es él lo que tenemos ahí atrás la estela pero no es la estela es la no me sale la palabra ustedes saben de lo que estoy hablando el lobo llevador que es un al que realmente no sirve para nada y vamos con lo más importante el desbloqueado el bloqueador sirve para abrir cualquier caja que a que vos quieras y les abrir una caja de campeón 1 si quieres abrir una caja de campeón 2 una favorito del jugador una nitro una acelerator nadie creo que digo la overdrive creo que nadie quiere abrir la verdad realmente sin necesidad de tener que usar las llaves el tema es que no vas a poder intercambiar los objetos que te llega a tocar un indicar que realmente no sirve para un carajo no lo vas a poder intercambiar y si te llegan a tocar unas sombras blancas no las vas a poder intercambiar tampoco así que es como un 50 50 puede ser muy bueno puede ser muy malo depende el tiempo igual realmente solo te deja solo te deja 3 3 3 rock el league 3 3 me das 3 nada más para abrir me das para desbloquear 3 3 desbloquear me das para desbloquear 3 desbloqueadores muy bueno rock el league la verdad que psionics te pasaste esta vez y caja de embrujo te dan 9 mil 999 ahí me aparece 98 porque yo desbloqueé una no obviamente y para mí que debe ser como una especie de reto no a ver quién llega a desbloquear todas las cajas que te dan y ahí te dan un desbloqueador más no me parece creo que creo que serviría no eso igual para desbloquear la caja después tienes que o sea para desbloquear una caja pero igualmente tenés que usar una llave no 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 es como que está bien la ganas está bueno pero igualmente tenés que usar una llave y si no las puedes comprar y vamos a hablar de esto primero podemos saber que no vamos a ver los precios por los que no saben los precios de las cajas una caja vale 2 dólares con 50 ahora 5 cajas valen 10 dólares así que como que estás comprando está pagando 4 y está dando 5 ahora 10 cajas valen 2 dólares cada una ya estamos bajando el precio y bueno 20 cajas hasta 40 dólares igual no te cambiaron nada los impuestos 30 yo hubiese sido un poquito mejor no tan caras son muy caras las cajas son muy caras las cajas y vamos a ver los ítems vamos a ver si los ítems realmente valen la pena como para como para pagar dos dólares por caja no y que si va a tener un culo yo lo hice me arrepiento tenemos en la telarania viuda del mantis uno de los ítems que me tocaron muchas veces y realmente lo odio nadie usa el mantis creo que realmente nadie se me queda bueno no importa puntos del break out yo tenía uno lo trae 10 y siempre ya no me tocó nada así me tocó una gris malquín bueno no importa un dical moralmente bueno que con estos colores parece que eso es un frankenstein realmente pero que le llama mucho la atención el dominos de más allá bueno ya hablamos que es algo que realmente me encanta el octaic thanatos está muy bueno yo lo tengo lo planeé usar en algún momento la septem digo la septem fantasma digo la renacido que no le veo no le veo el sentido a estas ruedas realmente no 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 encuadran no cuadran son las solas de las putas pero pero más transparentes y con más rayos no pero transparentes y que no son las las ruedas invisibles si quieren poner así a mí no me gustan capaz a gente le gusta a mí no me gusta para nada el bus de calabazas que aparentemente a mucha gente le gusta para mí es realmente horrible si eso es un bus muy feo muy feo No sé si puede venir pintado, que además si viene pintado sería un poco menos feo, del 1 al 10 de feo creo que está en 8 y pintado puede llegar a 6, ¿no? Creo que está bien. Las Grimalkin que son unas ruedas que me hacen carburar porque es un ojo que se mueve, ¿no? Pintadas yo tengo unas grises y están buenas, no me imagino unas blancas, no me imagino unas negras, que sea toda negra. ¿Se podrá ver el ojo? Si son negras. Buena pregunta, hay que averiguar eso, hay que averiguar eso. Bueno, el banner de zombie que zafa, creo que es mejor que el del lobo chador. En realidad me encantan los lobos, se maten con un lobo tatuado, así que iría por el lobo antes que nada. Vamos a saltear las explosiones de gol primero y vamos a ir al caldero, que el caldero a mí me gusta, me parece una rueda muy interesante, una rueda muy distinta. Algo nuevo que obviamente solo se usa para el evento de Halloween, no creo que nadie vaya a usar esto porque realmente le gusta. O sea, está buena la idea, pero es un caldero y hay ojos y hay gusanos y bichos. No sé, la idea está buena. Pintadas me gustan, las vi, las vi pintadas y realmente están muy buenas. Y vamos a las explosiones de gol. La de murciera para mí es la mejor explosión de gol que he visto últimamente. Realmente muy buena, muy, pero muy buena. Que mucha gente, no sé, está muy infravalorada realmente en los precios y en los pedidos y todo. Yo la voy a usar, seguramente la voy a usar. Y bueno, y el cegador, no sé por qué carajo le pusieron cegador. A alguien, el que hace las traducciones, lo van a tener que llevar porque es realmente horrible lo que están haciendo con el juego. Que bueno, es una parca que hace un dab. La idea no está mala, la idea está buena, es graciosa, es interesante. Pero, ¿realmente vale la pena pagar por estas cajas? La verdad, si tenés plata al pedo, sí. O sea, si tenés plata para gastar y querés los ítems rápidos como yo hice. Zafa, qué sé yo, capaz lo podés recuperar. No, yo tengo, a ver qué tengo. Garage, garage, realizo alimentario. Era el momento en que se tildaba el juego, ¿no? Típico, no puede funcionar bien esto. Nunca, es la vida. Siempre tiene que tener un problema y no tengo una mala computadora. Sino que se tilda porque le pinta tildarse, realmente. ¿Dónde tengo los íntimos? Tengo calabaza aterradora, que es el boost, que no me gusta. Tengo caldero, las Grimalkin, grises y comunes. Muchas llaves. Murciélagos de estratega, las renacidos, dos parcas. Las otras, renacido blanca. Ah, no, son las Septem. Mira, me confundí. Tengo dos Septem. No, no sabía. Así que, qué sé yo. Las Ripper o Segador, como ustedes le quieren decir. Creo que en este momento están en 16 llaves cada una. Si se mantienen, si se mantienen. Recupero la inversión totalmente. O sea, las renacidos las voy a vender y una Ripper las voy a vender seguro. Así que ganaré 20 llaves con él, si tengo suerte. Y las Grimalkin también las voy a vender porque no me sirven para nada. En 5 días y 21 minutos, ¿no? Tampoco es que las puedo vender ahora. Así que calculo que las voy a vender en una llave. Y si tengo suerte, le tengo que dar una llave para que se lleve las grises, ¿no? Así que, qué sé yo. ¿Es una estafa? No, definitivamente no es una estafa. La gente que se está quejando no entiende nada. Fue una buena actualización porque modificaron y agregaron cosas. Lo cual hace el juego más divertido. ¿Son los mejores ítems que pudieron haber puesto? No, probablemente no. Probablemente pudieron haber agregado más cosas interesantes. Pero no lo hicieron mal. Dejen de quejarse, gente. La actualización está buena. No es una estafa. Te dan la chance de comprar las cajas directamente. Sean un poquito más caras o no. Te dan la chance de los desbloqueadores. Que no sé si te servirán o no te servirán. No planeé usarlos. Porque me voy a quedar con un ítem para siempre. Que es algo que realmente no quiero tener. No sé. Disfruten el juego, gente. Disfrútenlo. Dejen de quejarse. Dejen de pedir cosas que no van a pasar. O dejen de pedir cosas y cuando las tienen no les gusta. Es un puto juego. Disfrútenlo. Y sin más, yo me voy a poner a jugar competitivos. Que estoy en... Para que lo vean, ¿no? Porque ustedes piensan que yo juego mal. Así que... Estoy en Platino 3 en estándar. Estoy en Platino 2 en dobles. Y bueno... Individual estándar. Es el hijo bastardo. Y bueno... Dos los individuales ni siquiera los uso. Pero bueno, nada. Que tengan un excelente día. Si les gustó el video. No duren en darle like. Suscribirse. Y no se olviden en comentar abajo. Y díganme... Cuáles son sus opiniones. Sobre esta actualización. Sobre este evento. Si para ustedes es una estafa. Si para ustedes es la mejor idea del mundo. Todo lo que quieran. Comentenlo abajo. Y los vamos a debatir. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!